Síntesis final de lo que fue la edición 13 de los carnavales. Esto nos dice la experta. Creo que fue un muy buen carnaval, que estamos en un buen camino. Faltan muchas cosas. El hecho de tener la casa propia le da al carnaval como un salto de la adolescencia a la edad adulta. Y creo que los dirigentes tienen que ponerse en sintonía con ese salto. Y ponerse en sintonía significa sentarse a trabajar juntos. Y ponerse a trabajar juntos en dos cosas que son fundamentales para el futuro del carnaval. Y sin las cuales no hay posibilidad de que este carnaval se desarrolle con la absoluta tranquilidad de que el trabajo de todos va a ser equitativa y justamente valorada. Uno es un reglamento que no sea un engendro normativo como es este que tenemos. Que es un engendro hecho en base a parches, a mutilaciones, a remiendos, con vacíos, con agujeros de ozono adentro del texto. Por donde se cuelan muchos conflictos que no tienen una resolución clara. Porque la norma no es clara. Y lo otro es un proyecto organizativo que garantice a los dirigentes de comparsa la seguridad de poder ejercer su cuota de poder de decisión acorde con la responsabilidad que asumen. Porque para los dirigentes de comparsa todas son obligaciones. Todos son preocupaciones financieras. Está presionado por las deudas que se contraen a la hora de comenzar el montaje porque el dinero siempre llega después. Está presionado por una comparsa que se está armando con el esfuerzo de muchas familias y que quiere tener la posibilidad de mostrarse. Y por tanto la presión de decir, bueno, en estas condiciones no salgo, al dirigente le está limitada. Pero todo esto es así porque tenemos un modelo de organización que no es legítimo en cuanto al modelo de comparsas que son las artistas del carnaval. No se condice la condición de asociaciones civiles sin fines de lucro que son las comparsas compuestas por gente que trabaja gratuitamente en ellas y dirigidas a una multitud comparsera que también trabaja desinteresadamente en el carnaval organizados, administrados y financiados por una organización con fines de lucro, una organización con objetivos comerciales. Nunca eso puede funcionar bien. Los intereses son opuestos. Los intereses se contradicen. Nosotros cuando las comparsas surgieron nos proponíamos no nos proponíamos modificar el carnaval de corrientes ni convertirlo en nada particularmente sino hacerlo grande y popular. Y el carnaval dejó de ser popular. El carnaval de corrientes era un acontecimiento al que la familia concurría todos los días. La familia completa. Ahora la familia no lo puede hacer. Y eso hay que recuperarlo. Eso hay que recuperarlo a partir de un modelo organizativo en el cual el Estado se comprometa y las comparsas cobren el poder que les corresponde. Yo abogo porque se reconsidere todo lo que le está haciendo daño al carnaval. La crispación en la rivalidad la desconfianza entre los dirigentes las camarillas entre los dirigentes la desconfianza del comparsero en su dirigente que es muy dañina muy dañina y la falta de apoyo suficiente o si no de apoyo por lo menos de participación activa del gobierno de la provincia en este carnaval que es el carnaval de la capital nacional y que por tanto tiene que volver a ser un carnaval en el que todos estemos seguros tranquilos y bien tratados sobre todo bien tratados.